El doctor autoconvocado Alejandro Lagos afirmó que la salud física y emocional de los reos políticos quienes están en huelga de hambre, peligra debido a la falta de atención médica y pérdida de líquidos. Bueno, realmente que la huelga de hambre, verdad, la huelga de hambre puede consistir precisamente en dos modalidades. Una de no ingerir del todo alimentos y líquidos y la otra es no ingerir solamente alimentos sólidos. Que es la que la mayoría practica, pues, una huelga de hambre de alimentos sólidos, pero sí toman líquidos. En los casos de que la huelga de hambre es total, que no ingieren ni sólidos ni líquidos, pues lógicamente que el organismo lo primero que va a resentir es la falta de líquidos. Y esa falta de líquidos se va a traducir en deshidratación y pérdida de electrolitos como el sodio, el potasio, el cloro y el sodio. Que son elementos esenciales para la fuerza muscular, para la locomoción, para los procesos intelectuales, es decir, el intercambio químico en las neuronas, es decir, para el estado mental. La otra es también para la función cardíaca. Le hago esta referencia para que usted vea de que la falta de ingesta de líquidos que contengan electrolitos, como son los sueros, pues van a traer consecuencias en varios órganos. El estrés carcelario se suma a la afectación de la salud de los 25 reos políticos quienes se encuentran en huelga de hambre, dijo el doctor Lagos. Por supuesto, las personas que están en estado de cautiverio, régimen es cerrado, como un estado carcelario, pues prácticamente la falta de ingesta trae como consecuencia un estrés. Un estrés adicional que hace que el estómago comience a secretar jugos gástricos y esto comienza a erosionar la muscosa gástrica. Y en algunas personas que son mal alimentadas, que han tenido una alimentación precaria en el pasado, o tienen patologías adicionales como la gastritis, ¿verdad? Como es la acidez, como es el reflujo. Entonces, esta persona puede entender a sangrar. Y el sangrado de tubos digestivos va a traducirse también en estado de hipotensión, porque la falta de ingesta, el sangrado estomacal, todo esto va a traer como consecuencia que las personas que están sometidas a huelgas de hambre, pues prácticamente caigan en un deterioro metabólico global. Esto es lo que se le llama, pues que hay un compromiso multiorgánico. Para Noticias 12, Castalia Zapata.